Tienes un amigo más, se llama Naranjido Está intentando arreglar las cosas del mundial Le ando como un valor alegre y chapadito Aventura de la elección, estrella del fútbol Que no te metan un gol La misma está en Brasil que en Suelta o Argentina Buscando hacerse mejor en el 82 Le gusta el colorido y el fuego limpio Trata de conseguirle todo corazón Que no te metan un gol Tienes un amigo más, se llama Naranjido Está intentando arreglar las cosas del mundial Le ando como un valor alegre y chapadito Aventura de la elección, estrella del fútbol Que no te metan un gol 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 Que no te metan un gol